Estudio de grabaciones Arriba la mano, arriba la manito Arriba la mano, arriba la manito Arriba, arriba, arriba la manito Alábale con gusto y con toda libertad ¡Vamos, dígalo! Oh mi Jesús, oh mi Señor Tú no me dejarás Oh mi Jesús, oh mi Señor Tú no me olvidarás Oh mi Jesús, oh mi Señor, tú no me dejarás Oh mi Jesús, oh mi Señor, tú no me olvidarás Aunque ande en el desierto, tú no me dejarás En mis luchas y en mis pruebas, tú me consolarás Aunque ande en el desierto, tú no me dejarás En mis luchas y en mis pruebas, tú me consolarás Aunque pase por el fuego, no te quemarás Aunque pase por las aguas, no te ahogarás El Señor estará contigo todos los días de tu vida Confía, solamente confía Si o no, me da litigona por Arequipa Salta, danza, gózate y danos una vuelta remolineando Salta, danza, gózate, danos una vuelta remolineando Oh mi Jesús, oh mi Señor, tú no me dejarás Oh mi Jesús, oh mi Señor, tú no me olvidarás Oh mi Jesús, oh mi Señor, tú no me olvidarás Aunque ande en el desierto, tú no me dejarás En mis luchas y en mis pruebas, tú me consolarás Aunque ande en el desierto, tú no me dejarás En mis luchas y en mis pruebas, tú me consolarás Nunca te rindas Nunca te rindas, nunca desanimes Porque el Señor es tu Dios, Él es tu Padre y Él no te dejará Estará todos los días, todos los días Aunque ande en el desierto, tú no me dejarás En mis luchas y en mis pruebas, tú me consolarás Aunque ande en el desierto, tú no me dejarás En mis luchas y en mis pruebas, tú me consolarás Abraza a mí, abraza a mí, Abba Padre, abraza a mí Abraza a mí, abraza a mí Abraza a mí, abraza a mí Abba Padre, abraza a mí Abraza a mí, abraza a mí Abba Padre, abraza a mí Eso sí, alábale con gozo, cultura y libertad Tú puedes adorarle, cultura y libertad ¡Sí, señor! Adelante, Tierra Santa Víctor Lara Siempre por Huancayo, Perú Víctor Lara